Bueno bueno mi gente es el Joe Maker Kraken una vez más creando contenido para todos ustedes y en esta ocasión les voy a presentar un top 6 de curiosidades y secretos del mundo Top número 6 Se estima que hasta el 70% de la tierra del mundo está por descubrir por eso está científicamente comprobado que se conoce más del espacio que de nuestras propias profundidades marinas Top número 5 La bebida más vendida en el mundo no es la Coca-Cola sino el agua embotellada algo que es muy curioso ya que existen muchas personas adictas a esta bebida azucarada como lo es la Coca-Cola Top número 4 Las hamburguesas de McDonald's contienen 80 diferentes ingredientes La mayoría de estos ingredientes van incluidos en el procesamiento de la carne de hamburguesas de McDonald's que muchos desconocemos Top número 3 Suiza Es el único país del mundo que mantiene una energía totalmente renovable Algo que sirve de ejemplo para muchos países que están rumbo al desarrollo de energías sustentables Top número 2 Uno de los libros más viejos del mundo es la Torah Fue escrito hace más de 3000 años y hoy en día es considerado uno de los libros más sagrados de la religión Islam Y por último mi gente les presento el Top número 1 Y se trata sobre uno de los objetos más preciados del mundo La piedra Rosetta Que fue encontrada en 1802 Y desde entonces se convirtió en una clave muy valiosa para descifrar los jeroglifos de las pirámides de Egipto Y bueno mi gente espero que les haya encantado este contenido Y me apoyen siguiéndome, dándole me gusta y compartiendo para poder difundir esta valiosa información Full Record